En nuestra serie de entrevistas por el jubileo de Santo Tomás de Aquino, también queremos abordar el tema de cómo Santo Tomás argumenta la existencia de Dios a partir de la razón natural, a partir de la realidad. Para eso estamos en la línea con Dante Urbina. Él es un destacado economista peruano que además es converso del ateísmo al catolicismo y entiende bastante bien esos argumentos a la luz de la cosmovisión actual. Dante, bienvenido al programa hoy día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar en difundir un poco el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, a quien le dejo mucho. En tanto, profundizando en la Suma Teológica, su principal obra, tuve este proceso intelectual del paso del ateísmo a la fe católica. Excelente, Dante. ¿Podrías hablarnos cómo Santo Tomás de Aquino plantea la capacidad humana del hombre de llegar a Dios a través del ejercicio de la razón? Sí, efectivamente. En la Suma Teológica, una de las primeras cuestiones que se plantea Santo Tomás es si se puede demostrar la existencia de Dios, no presuponiendo la revelación, porque la revelación ya supone que Dios existe. La Escritura, por ejemplo, en la Biblia supone que Dios existe. No se tiene que encargar de probarlo. En cambio, Santo Tomás se plantea la cuestión de si a un nivel general para el ser humano se puede establecer demostrativamente la existencia de Dios por medio de la sola razón y responde afirmativamente. Y en concreto plantea cinco vías para llegar a la existencia de Dios. Son como cinco caminos racionales que partiendo de verdades metafísicas que todos podemos razonablemente aceptar, seamos creyentes o no, nos terminan llevando a la conclusión de que Dios existe. Entonces, creo que adecuado sería, por ejemplo, presentar la quinta vía, la última, ¿no?, con la que él cierra, que es la vía del orden en la naturaleza o el cosmos. Esto es, Santo Tomás parte de la observación de que en el mundo natural vemos que las cosas obran como tendiendo hacia un fin. O sea, como mínimo, parece haber una cierta manifestación de orden, de estructura especial, de ordenamiento de medios afines. Ahora bien, Santo Tomás pasa a decir que los meros seres de la naturaleza no pueden darse su orden a sí mismos, porque lo que tenemos es que para un orden se requiere, que tal que implique la tendencia hacia un fin, que ese fin sea concebido y deseado. O sea, se requiere intelecto para pensar en un orden, en un propósito, en un orden específico singular, y se requiere también de voluntad, es decir, desearlo para llevar a cabo un plan o una estructura en la naturaleza. Pero los seres de la naturaleza no tienen estas cualidades. No es que, por ejemplo, los astros, los cuerpos celestes, el planeta Marte, vaya a decir, voy a girar describiendo una estructura elíptica. No, simplemente lo hacen, pero no es que tienen intelecto o voluntad para planificar esto. En consecuencia, Santo Tomás infiere que se requerirá de alguna instancia trascendente, algún ser trascendente al mero mundo cósmico o natural que dé la razón de este orden. Un ser con intelecto y voluntad que sea el que imprima el orden a la naturaleza y que sea trascendente. Y este ser, con intelecto y voluntad que imprime el orden a las cosas, es el que conocemos con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. En efecto, es formidable pensar todo lo que este universo, tan ordenado y como estos datos indican, de una manera que ni siquiera podemos imaginar, pero en efecto es parte de esta estructura tan fina y este dinamismo tan estructurado, hace posible incluso que conversemos hoy y que también celebremos el jubileo de Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias, Dante, por haber estado con nosotros hoy. Listo, muchas gracias también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!